Nico, siguen apareciendo nuevas formas de financiación, si te querés comprar tu moto, tu bicicleta, pero sobre todo a nosotros nos gusta mucho la moto, tenemos una nueva forma de financiación del BNA. Sí, sí, aparte Ari, por el 100% del valor de la moto, o sea... Esto es un boom, porque digo, para comprarte moto, pero además accesorios. Te podés comprar la moto, la campera, el casco, o sea, te financian el 100% de la compra completa, hasta 25 millones de pesos, y lo lindo es que entras a la tienda BNA, después vamos a poner acá en el copio abajo los datos de la web, tanto de la tienda como de la información en general del banco. Hay de todas las marcas, o sea, te podés comprar hasta una TRK 702 si querés. Ah, mirá vos. Sí, y dependiendo un poco también de qué provincia sos y demás, te empezás a filtrar y te dice las opciones disponibles. Buenísimo. Vos ahí completás con tus datos y es como una previa, si calificás de alguna manera, es como que te dejas seguir con el trámite, ¿no? Para calificar y para poder acceder a este prendario, así que está muy bueno. La tasa no es la más económica, o sea, no es... Sí, bueno, acá el verdadero valor es que te financian el 100%, es decir, sin plata... Exacto. Estás obteniendo un crédito para comprarte todo lo que necesitas y no tenés que aportar algo de valor. Está hecho sobre la plataforma, creo que, de un amigo de Avenida, Danito Hexic. Creo y entiendo que para adelante la gama de financiación que esta oferta de BNA, a través de la tienda de BNA, complementa lo que ya las marcas están haciendo, emprendarios, cada una de ellas con un banco. Claro, lo que tenés en muchas marcas, tenés prendarios que por lo general andan en el 50% del valor de la moto. Tienes que tener plata. Y ahí, claro, tenés entre 12 y 18 cuotas, esto es en 36. Pero sin interés ahí. Sin interés, por lo general es sin interés. Lo que hablaba el Banco Nación es que más o menos por cada millón de pesos estás devolviendo 53 mil pesos al mes. Ah, mirá. Una cuota de 50. Una cuota que... No es barata, vuelvo a repetir, pero bueno, es para que cada uno haga sus cuentas y lo analice. Estuviste en el lanzamiento de una moto interesante, de la marca CF, que es la 450 Naked. Sí, la 450 NK. NK. La segunda de la plataforma 450 que se presenta en nuestro país. Ya se había presentado... Hermana, ¿no? Claro, se presentó primero la deportiva, la CR, ahora la NK 450. Que, bueno, es la antesala que llegue la más esperada de las 450, que es la MT. Qué hype que hay con esa moto. Terrible, terrible. Creo yo que es de los tres lanzamientos más importantes del año. Sin duda. Sí. Sin duda, la gente está esperando. Bueno, habrá que ver... Aparte hizo mucho ruido a nivel internacional también. O sea, fue un lanzamiento importante en todos lados. Pero el mercado se mueve para... Ese segmento de competición de la 450 MT, la competencia no la competición. La competencia que va a haber entre las marcas, me parece, va a ser... Y, bueno, mirá, un poco el segmento está tomando forma con los nuevos jugadores. ¿Sí? Vogue fue la primera en patear con la DS 525. O sea, es el mismo segmento. Por más que tenga 19 delantera, qué sé yo. Pero más o menos apunta siempre al mismo cliente, al mismo perfil de usuario. Esa moto ya se presentó, ya se vende hace rato. La segunda en llegar va a ser la Royal, la Himalayan 450, que se presenta la semana que viene. Vamos a estar viajando a Mendoza, sí. ¿Tenemos así algún datito...? No, ya la moto ya la probamos, qué sé yo. Ya sabemos cómo funciona, todo. Después igual le vamos a contar un poco desde allá. Por lo general no decimos cuando tenemos eventos antes. No lo tiramos antes. Pero acá, como ya se sabe todo, la verdad que no estamos spoileando demasiado. Y hay una noticia de último momento, que es un poquito el precio del Himalayan. Estoy expectante. No, que sorprendió. Sorprendió y yo creo que en CFMoto están haciendo número porque a ver con qué le van a salir ahora. ¿Tenés el número? Deberían estar preocupados. Se está hablando de gente que ya la tenía reservada porque están tomando reservas. Lo mismo que para la 450 MT, están tomando reservas de esa moto, pero a precio abierto. Estaban haciendo lo mismo con la Himalayan 450. Bueno, aparentemente ese precio ya se cerró y estarían en los 7.500 dólares. Recordemos a un tipo de cambio que no es el libre ni el oficial. Es un intermedio. No me preguntes el intermedio porque tenemos que ir a un concesionario para averiguarlo. Pero bueno, es un poco menos que agresivo. ¡Guau! Agresivo que va un poco en tono a lo que es siempre Royal, ¿no? O sea, no se despega mucho de lo que vale la moto a nivel internacional. Este precio de la Royal le va a poner las cosas complicadas a CF. A ver, le va a poner las cosas complicadas. Va a tener que afilar el lápiz porque 7.500 dólares es un muy buen precio. La CF es lógico que cueste más. Tiene que costar más. Es una moto, bueno, bicilíndrica. Tiene más tecnología. Así que es una moto que tiene que costar más. Pero no puede costar muchísimo más porque, nada, acá mandan los números también. Sin duda, sin duda. Bueno, vos que estás deseoso de saltar ese segmento, de comprarte un moto esa en el segmento de la Strail, de esa cilindrada, contanos abajo en los comentarios cuál de todas estas opciones estarías eligiendo y por qué. Así que, bueno, lo que estáis viendo, es decir, la Cámara de 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 la C